Así es, muchas gracias compañeros. Me acompaña la abogada Loli Salas y es que han presentado los logros de esta entidad de DINAF, que sabemos que es muy importante para la niñez, adolescencia y familia hondureña. Entre ellos también se destaca los niños que ustedes han logrado retornar en estos dos primeros meses del año. Abogada, ¿qué cifras se manejan? Estamos hablando de una cifra de 1.743 niños y niñas que han retornado al país, 799 que corresponden a los datos de las caravanas que estuvimos atendiendo al inicio del año. Seguimos desarrollando esa responsabilidad tan delicada como es la atención de los retornos de los niños y niñas, no solo sumando estadísticas, sino también desarrollando proyectos altamente innovadores que comprometen la responsabilidad de los gobiernos locales, de los gobiernos departamentales, para poder asegurar en primer lugar, después de que el niño llega al centro de atención a niñas y familias migrantes Belén, asegurar el reintegro de los niños y niñas a sus familias y que esas familias sean responsables del cuidado de los niños y niñas para evitar la repitencia del fenómeno, de la salida de nuestro país, de tal manera de que una vez que llega el niño, niña o adolescente, si está en un periodo escolar, asegurar inmediatamente su reingreso al espacio educativo. Es uno de los derechos más importantes, después del derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho a la salud. Por eso tenemos un grupo de reintegradores sociales que han sido contratados, gracias al apoyo de la cooperación internacional, para poder dar seguimiento, estar levantando estudios permanentes para poder asegurar de que los niños están en sus hogares, están en sus comunidades y no han intentado salir de nuestro país. Abogada, de todos estos menores que ya suman más de mil setecientos, ustedes han retornado en los primeros dos meses del año, ¿cuántos viajaban acompañados y cuántos no? Estamos hablando de una estadística de 82% que viajaban acompañados y 18% que viajan solos. Esa es una estadística que se mantiene y en ese sentido decirles que estamos trabajando, recolectando estadísticas de manera permanente, sumadas a las estadísticas que levanta el Instituto Nacional de Migración y la Cancillería de la República para hacer diferentes análisis. Las edades, un 41% por ejemplo son adolescentes, un 23% son niños y un 36% están comprendidos en el grupo de primera infancia. Esa es la estadística que nosotros manejamos, así que esa estadística nos ayuda a seguir comprendiendo las causas que originan el fenómeno de la migración irregular. Por último, en este proceso, ¿cuántos están ya en trámite de parte de ustedes en las diversas fronteras para ser retornados también fuera del país en estos momentos para ser retornados a Honduras? Nosotros recibimos diariamente la estadística de parte de nuestros consulados desde México y Estados Unidos. Es una estadística que se produce diariamente y esa estadística se está recibiendo para poder prepararnos para hacer la recepción ya sea aérea o terrestre, estar pendiente en los diferentes puntos fronterizos y así sumar la estadística. Hay estadística que no se tiene porque la salida es una estadística prácticamente invisible porque mucha gente viaja por puntos ciegos. La estadística se recoge cuando ya tenemos los retornos de los niños, niñas y sus familias al país. Muchas gracias a la abogada Loli Salas. Ella es titular de DINAF, quien hoy ha presentado los logros de esta importante entidad. Con este informe, en cámara de mi compañero Alan Velásquez, les informo Nirvana Velásquez. Gracias. 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 Gracias.